Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Farson. Bueno, el día de hoy vamos a tratar una temática bastante interesante. Es acerca de un problema que ha estado azotando al mundo del fútbol en los últimos años. Estoy hablando del racismo. Vamos a repasar algunos casos relacionados con el fútbol europeo y uno que otro del fútbol mexicano. Y bueno, al final les voy a dar mi reflexión acerca del tema. Les voy a dar mi sincera opinión. Bueno, de una vez les adelanto que yo no estoy a favor de estas prácticas, pero bueno, más adelante voy a soltar más detalles. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Ok, repasemos algunos casos sobre esta infame actividad por parte de la afición del Guimarães. Algunos de sus compañeros trataron de convencerlo para que no dejara el campo y otros lo estaban apoyando. Finalmente, el delantero de Mali se fue del terreno de juego no sin antes haber recibido una amonestación por parte del árbitro. El jugador recriminó este hecho después en su cuenta de Instagram, colocando lo siguiente. Les agradezco la amonestación por luchar y defender mi color de piel. Repasemos otro que ya data de hace varios años. En 2006, el delantero del Barcelona, Samuel Lito, se cansó de escuchar insultos racistas por parte de la afición del Zaragoza, por lo que decidió abandonar el terreno de juego, negándose a seguir jugando. Ronalinho le acompañó en su intento, pero finalmente, tanto el árbitro como Frank Ricciard, el técnico del club en aquel entonces, le convencieron para quedarse. También hay que resaltar lo que ha sufrido el jugador Mario Balotelli, el joven promesa de antaño, pero que en la actualidad está prácticamente desaparecido del mapa futbolístico. Bueno, los fanáticos de este deporte saben que el jugador es sumamente indisciplinado, pero eso no le hace acreedor de insultos racistas. Cuando jugaba con el Milan, hubo una ocasión donde el jugador salió del campo, debido a los cánticos racistas que recibió. En noviembre de 2019, el jugador tuvo otro incidente con aficionados del Gelas Verona, y el más reciente caso se dio en enero de este año, jugando para el Brescia, cuando Balotelli fue nuevamente insultado racialmente en su juego contra la Lazio. El partido se interrumpió brevemente después de una media hora, cuando Balotelli informó al árbitro de los insultos racistas del bloque de fanáticos de Lazio. A pesar de esto, el italiano continuó jugando, pero queda claro que fue un pequeño golpe para él. Imagínate si a ti te insultaran varias veces por el mismo motivo. Si hablamos del fútbol mexicano, se pueden mencionar los siguientes casos. El de Felipe Baloy, en el 2006, cuando jugaba con Monterrey. En un partido contra Santos, los aficionados del rival emularon sonidos de mono y le gritaron, chango come plátano. En 2014, los jugadores de Pachuca, Walter Ayoví y Ener Valencia, fueron víctimas de racismo en su propio estadio, cuando aficionados del Atlante simulaban sonidos de simios. Y también se puede mencionar el caso de Cristian Chucho Benítez, cuando era jugador del América. En 2013, en un duelo ante Pumas, en la cancha del Estadio Esteca, la afición del cuadro universitario comenzó a hacer sonidos de mono cada vez que Chucho tocaba el esférico. Y como estos, existen muchos más casos. Pero creo que con los que mencioné, nos damos una idea de la gravedad del problema. Y bueno chicos, llegó el momento de la reflexión. El racismo es un problema bastante grave, que así como está presente en el deporte, también sigue presente en otros ámbitos. Y lo que les puedo decir, es que es algo que no se puede permitir. Estoy seguro que algunos dirán que los aficionados, no lo hacen en serio, que todo es parte del juego, entre otras cosas así. La verdad es que ese tipo de comportamientos no tienen cabida en el fútbol. Ojalá aquellas personas que causan estos disparates aprendan de una vez que todos somos humanos. No importa el color de piel, la religión, la preferencia sexual. Estamos hechos de lo mismo. Así que espero que la FIFA siga desarrollando estrategias para combatir estas conductas. Es cierto que es una situación que no se resolverá de la noche a la mañana, pero si se sigue insistiendo, el panorama puede tornarse diferente. Querida audiencia, digan no al racismo. Contribuyan para que estas acciones poco a poco desaparezcan, tanto en el fútbol como en otros aspectos de la vida. Toda aquella persona que comente en este video pues va a recibir un saludo al próximo, que justamente saldrá en un par de días. Bien, eso ha sido todo de mi parte. Mi nombre es Diego Ríos y me despido. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!